que yo te quiero y tú me quieras y nos queremos enamorar y que en este sueño no despegue más. Se llama Marisol. Pelo muy oscuro, así como el Vicente. Y Rizos así como Jorge. Digo, no tanto. Y guerrera como Lucía. Muy llorona. Lloraba hasta con los comerciales de la tele. Me encantaban los mariscos, andar en bicicleta y abrazar a sus hijos. Era bien cariñosa, le gustaba el contacto con los seres más queridos, ¿no entiendes? Gracias por contarme. A mí me gusta saber mucho de ti y ella es parte de ti, hubio. Me imagino que te dolió mucho su partida. Sí, más que nada en el mundo. Por mis hijos, bueno, por mí y por ella. Es como... ¿Sabes lo que me hizo prometerle? Que cuidara a mis hijos, pero que me volviera a enamorar. Yo le había podido cumplir lo primero nada más. Y hasta que te conocí, pues, me parecía imposible que lo segundo pasara. Yo también soy muy rona. Yo también. Oye, a mí me toca hacerte una pregunta ahora y disculpa la indiscreción. ¿Tú estabas enamorada del bandido antes de conocerme? Eso pensaba. Bueno, dos preguntas. Cuando el bandido salga de la cárcel, ¿qué va a pasar? No sé. Habrá que apoyarlo como familia. Ok, pero supongamos que cuando él salga y se recupera económicamente y se las quiere llevar de vuelta a su antigua vida. ¿Qué harías? Igual bien las preguntas desubicadas que tenemos que hacer en esta noche tan nuestra. Esta noche tú eres solo mía, aunque no durmamos juntos. Pero igual vamos a dormir cerquita. Sí, pero tú más cómoda que yo. Yo voy a estar todo chueco con la espalda triturada en la mañana. Te propongo algo. Yo duermo dentro de la cama y tú encima. ¿Encima de qué o qué? ¿La misma que lo dices? Pues hasta donde yo sé, solo hay una. ¿Cómo no te voy a adorar? Si eres tan transparente. ¿Quién iba a pensar que me iba a llegar un regalo como tú? Una envoltura tan cara y un contenido tan puro y sencillo. Te voy a extrañar mucho. Pedrito, yo también te voy a dar cuenta. Chale, Pedrito, pero acá te consentimos nosotros, güey. Ay, es lo mismo. Su forma de consentir es muy agresiva. Ah, ¿ya ven? ¿Qué lucha es la mejor? ¿Ya se me cuenta? Yo te voy a llamar muy seguido, ¿ok? Te lo prometo. Es que no entiendo. ¿Por qué tienes que ir a México a cuidar a esos niños que te necesitan? Cuando yo también soy un niño y te necesito más que ellos. Chale, Pedrito, ¿por qué? Ajá, ¿por qué? Pues porque no va a ir a cuidar chavitos de tu edad, ¿no? ¿Te explico? No, o sea, es que... ¿A quién? No, sí, sí va a cuidar niños, sí va a cuidar niños, pero más grandecitos, creciditos, más de lo que yo. Ay, no, ya, no sean tontos, de veras, no le hagas caso a tus hermanos, ¿eh? Yo tengo otros objetivos, voy a otras cosas, a ayudar a quien me necesitaba. Qué casualidad, es que justo ahorita tienes que ir a México de voluntaria, ¿no? Sí, pues sí, tu hermano, yo y... Nacimos anoche, ¿no? Ya, ya, ya. Ya. No molesten más. Gracias. Bueno, acuérdate, sí, P-L-P, P-L-P, P-L-P. Sí. Ya, espérate, espérate, no manches, ¿qué es P-L-P? No, ¿ya la contrataste acá con un partido político? Ay, no, vamos. Si lucha vaca en otra onda, jefe. Son unas siglas importantes para que no se olvide de las cosas que más necesita. P-L-P. Sorte, lana, pase de abordar. ¿Y qué más? Tengo todo, pa. No se me va a olvidar nada. ¿Por qué? P-L-P. ¿Por qué no se te va a olvidar? Porque eres el papá lindo y precioso. Ah, que es el papá lindo y precioso. También, también. También, también. Precioso. También, P-L-P. Ah, P-L-P, precioso, P-L-P, precioso, P-L-P, precioso. No te preocupes por eso, hermanita, vámonos, porque acá nosotros nos vamos a encargar de que este solterón no se quede soltero y con sus gatitos. Cuídelo, ¿eh? Cuídelo, ¿eh? ¿Qué tal? Pedrito, Lucha y papá. Pele, Pele. Te quiero. Hay muchas. Yo también. Te voy a enseñar mucho. Venga. Córtate bien, ¿eh? Sí, tú también. Voy a poner oro. No te hagas hippie allá, así, depílate. En serio. Claro. No te vayas a hacer toda hippie. No te preocupes. Te quiero mucho, hermanita. Yo también. Bueno, vamos. ¿Y eso qué? ¿Qué? ¿Los lentes qué? Pues para que no se me dan los ojos de lloros. ¿Estamos solos? Ay, Jorge. Ahora somos puros hombres y ya valimos tamales. Poncho, qué lento eres. Apúrate. Ya, vámonos. Que vamos a llegar tarde. Oigan, ¿quién trae los boletos? Yo, yo, yo los tengo. ¿Y las reservaciones del hotel? Aquí las tengo yo. ¿Y lo del paquete de la guía turística? Ah, eso me llegó a mí por mail. Mira, chécale ahí. Chécale ahí. Oigan, ¿cerraron las llaves? Las que me tocaron a mí, sí. Yo cerré el gas, quité los fusibles y le puse una matita a tu auto. Ah, bueno, tú ya, ¿no? No falta nada, ¿no? ¿Están seguros? No, según yo, no. Seguramente llegamos allá. Yo me acuerdo de algo que no hice. Ay, bueno, entonces hay que revisar las maletas otra vez rápido. No, 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 tranquila, relax. Todo va a estar bien, ¿ok? Lo presiento. No, pero hay chance. Todavía no llega el Uber. Ándale. Bueno, vamos a pasar el tiempo para tomarles la última foto de solteros. Ay, ya siento. Qué nervios. Dame, espérate. Ay, qué emoción. Este es un momento muy importante. La última foto de solteros. Hacemos corazoncitos, ¿no? Sí. Así. Un, dos, tres. Ok, ahora quiero que se pongan la espalda y llegan un corazón enorme, 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 así. ¿Cómo? Bueno, puede ser como así. Yo hice un ballet, yo hice un ballet, debe ser así. ¿Así? Sí, debe, mete la papá. No, pero haz esto curva, si no, no es el corazón. Ok, ahora vine, ahora volteé para acá. Ay, espérate, es que tú creciste como las palmeras. ¿Cómo? Pues para arriba. Ya, ya llegó, ya llegó. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Ya traen todo? Sí, sí, sí. Vamos. ¿Los balletos? Ay, si te digo. Me mata. Ay, déjela, Estela, yo lo calvo, tranquila. Ay, no me la voy. ¡Viva Las Vegas! ¡Viva Las Vegas! A ver, a ver, a ver, a ver. No manches. ¡No manches, jefe! Ay, saqué, saqué. Ay, todo, no manches. Eso, eso. Todas mis materias. Perfecto. Chica. ¿Eh? ¿Cómo ves? Gente, qué hijo tan inteligente te haces. Tu clase de costura, mira qué bonito. Nos llegó un mail acá de Las Vegas, parece. Ponle ahí, pícale, pícale. No, la verdad no me atrevo, ¿no? Después del fracaso anterior. A ver, listo. Ahí está. Están locos. Chiquillos, pues con la notición de que ahora sí hubo boda. Poncho y ella nos casamos, así que, o sea, I marry to him. Ahora sí vamos a darle con todo a la América noche. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Es wonderful, baby! ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!